Soy José María Pinilla, Pini, soy preparador físico del Santa Teresa Cruz Deportivo de Badajoz de fútbol femenino de primera edición. Aquí hemos logrado el ascenso por quedar primero después de toda la liga y antes de la pandemia, así que bueno, contento e ilusionado del nuevo proyecto. Al principio del entrenamiento utilizamos el peso y Excel, las plataformas de Excel de control de datos y demás para controlarlas. Y después, en entrenamientos y partidos, sistema de GPS. Nosotros veníamos utilizando los GPS de espalda y este año el club ha decidido dar un paso más a través de una empresa innovadora como es Oliver. Un sistema innovador dentro del sistema de seguimiento de jugadores y más que nada porque da la misma métrica que un GPS normal y añadiendo las otras que me puede resultar bastante útil para el control de la carga. El lugar de localización del GPS es diferente, ya no es en la espalda sino en la pierna, que es mucho más útil a nivel de golpeos, de aceleraciones, un poquito más real. Y la plataforma es muy intuitiva por lo que es más fácil comparar datos, extraer datos, tanto para mí como para la jugadora. El deseo es que me ayude a controlar mejor las cargas de la jugadora, que vea si alguien está sobreentrenada o necesita un poquito más de caña, como aquel que dice, y prevenir lesiones.